Sacado y después han perdonado, lamentablemente se han perdonado como 10 veces. Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farandola Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Paula Arias no se queda callada y su fulminante dardo a Magali. Las que más rajan son las que más han perdonado. La líder de Son Tentación visitó el SEC de América hoy. La guapa salsera aprovechó para enviarle una tremenda indirecta a Magali Medina, quien viene criticando a la cantante por su reconciliación con el futbolista Eduardo Rabanel. Las personas que juzgan, las que más rajan, son las que más han perdonado. Hasta comunicado han sacado. Después vienen a decirnos de dignidad, por favor, expresó Paula muy indignada. Veamos a continuación las fuertes declaraciones de Paula Arias. Lo que pasa es que es muy fácil jugar. Es que es muy fácil hablar cuando tú estás en un celular o detrás de una pantalla. Es muy fácil juzgar, pero no saben lo que estamos viviendo detrás. Yo creo que va a estar la persona o poder tener a las dos versiones al lado. Es muy fácil juzgar. Por eso yo, por eso. Y de esas personas que supuestamente que juzgan, que son las que más rajan, son las que más han perdonado. Ante esto, Janet Barbosa metió su cuchara y agregó. ¿No será que te refieres a la tóxica? Ella ha perdonado como 10 veces. Espérate, espérate. ¿No será que te refieres a la tóxica? Por favor, Janet Barbosa. Han perdonado como 10 veces. Voy a traducir el tema. Para la gente que está en casa, por supuesto. Es muy fácil juzgar la vida de los que estamos frente a cámaras y decir por qué perdonó, por qué tan rápido, por qué hace esto. Y en casa están peores. Como dice Paula. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Esta indirecta, bien directa, fue para Magali Medina? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.